Música Un nuevo tiempo Comenzando, momentos en el rapeando como no fuera pensando Todo el día sin sentimiento culpable Soy el nuevo en acá porque ni si me siento tan culpable Pero ando tranquilo andando en las calles sin sentimiento Cuando viene aquí sabes que nunca pudo Y es por eso que le gano pero es cierto Desde cuando hay las competencias y en el gueto Se deja competir incluso a un analfabeto A un analfabeto y eso sí que lo intento Si yo tengo talento soy el mejor del centro Si es de rapero que yo tos y que se le pego Si yo no creo en Dios menos creo en los muertos En los muertos lo que dice este aseo Yo no creo en tu nivel y yo jamás lo veo Sin embargo con mi estilo tan completo El fuego es cruzado pero los golpes van directos Siempre he tenido estilo con los cobardes He demostrado que en esto yo no tengo alarde Me siento como Osvaldo Blatoquilati en esta tarde Porque al margen de la batalla me parto la madre Un analfabeto puede participar Si es que tiene un poco de cavidad verbal ¿Qué es lo que pasa aquí con este idiota? Quieres ir a España solamente para conocer a Porta Y la falla es al rapear de que te sirven alfabetos y no lo sabes usar Y te pones a criticar cuando nunca ha sobresalido ni tu voz ni tu rap ¿Qué me dice este perverso? Un analfabeto Gándame conversos con tu intelecto Con tu ser perfecto Hijo de puta yo soy el prefecto No empieces por ahí porque me pongo violento Si tanto quieres a Dios no lo usas como argumento Te metiste dentro de un predicamento Testigo de Jehová vaya que predicas lento Mierda a este wey tú lo criticarías Solo porque a él se te facilitaría Pero tú novia con esa cara que tú la tenías Practicando una relación abierta y no lo sabía Este puto no sabe nada porque ni siquiera vengo Que se sienta patria y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Me dicen alfabeto pero no me critiques perro Vengo comentando, soy el mi primera vez rapeando Como no fuera un problema Pero ando dando todo lo que digas No es un problema, no te preocupes nada Está bien pero se dieron cuenta de algo aquí en el bombo Se dieron cuenta porque creo no está ¿Le falta una vez? Una vez, una vez Se lo damos en 3, 2, 1, 2, 1 ¿Me queda una perros? ¿Ahora que este perros? Verga ¿Qué te esperabas? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 4 ¿Ahora que vengo rapeando? Vengo que la gente del gato que me venga conociendo Como no fuera un problema dando mi estilo directo No es directo, oílo todos los días Perdón si me equivoqué cuando vengo acá Pero aún así es un estilo redondo Se dieron cuenta que a mí me tiraron cinco Porque me voy a robar Se llama ganar el rumbo ¿Entendieron esa cuando viene acá? La verdad no pueden, se fue la luz amarilla Que me tiren todos porque yo soy cel perfecto Y yo soy uno más de lo que pide la plantilla Es tu primera vez y yo sé esa realidad Porque duele venir de abajo, sentir que matar Sentir que todas las miradas te vienen a matar No le digas analfabeto si tú lo sabes contar ¿No hay perra? ¿Te entiende? ¿Aquí es como? Eso sí se defiende Y esto yo sí que se lo entrego Tú me hablas de testigo Pero le tocas la puerta al Pedro Es tu perfecto y te lo digo con destreza Te dicen analfabetos lo que dicen las princesas Argumento de Dios, qué delicadeza Entonces, ¿qué es el dinero? Que ganan las iglesias ¿En serio? No la captaste Te estoy respondiendo y tú ni siquiera te trabaste Sin embargo, mi estilo no lo estorbo Gano la lotería porque le pego al puto gordo Siempre he demostrado mi rap Demuestro tener talento, demuestro mi calidad Dices que eres parte de esta plantilla Y te vas cesado como Florian Tuban No interesa lo que digo en la realeza Todos saben que yo tengo freestyle por naturaleza Hoy en día sí acomodo mis piezas Porque vengo tumbando a estos rompecabezas No hables de eso, asquerosa porquería Yo sí me como a Dios en la misa cada ocho días ¿Lo entiendes aquí, carnal? Esto con las puertas a Pedro Si no la abres se la voy a grafitear Así es como yo la tengo que tirar Estos raperos sé que no la pueden ni captar ¿Entiendes, brother? Este es el tema Soy un libro de Baldor Porque solo traje problemas Trae problemas Yo problemático Cuando me pongo a rapear modo automático Me buscan battle Lo quieren caro Estoy prendiendo las letras Como un puto faro ¿Qué van a hablar de mí? Estas perras traen rap Pero no pueden igualar Cuando igualo mi rap Este perro quiere hablar de analfabetos El alfabeto lo veto Cuando me pongo a rapear Es la primera vez que vienes Y la última Porter mala voz en la acústica Tu rima rústica Y todos me ven Pero veo puras caras estúpidas Ponte a danzar en la pista Te demostraré estos dos Desde un buen artista Soy un alquimista Todo lo mejoro Tanto me cobren oro Son cantos sonoros Me cagan los nuevos Que piensan que saben de hardcore Que piensan que ser violentos Es engruesar la voz Usar de argumento a mamá o a Dios Lo que hiciste ya lo hice Y tampoco me funcionó Chico, no puedes ser bueno Si vas al suelo Y si te pego Te voy a enseñar del ruedo Ya ni porque eras el primero Ocupraste tres sentadas Y no te metiste al juego Una pared ¿Quieres grafitearle? Yo el museo Prefiero allí compadre ¿Acaso no lo entiendes? Nunca lo entenderán nadie Arte sobre arte Se vuelve invaluable Mierda Mejor que tú te comportes Vine a follar a tu novia Solo por un deporte Me ve Y ella saca El bote de poppers Normal que me nombre Buen aplauso Bien Bien ahí padre Bien ahí Chico, chico, chico 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 Gracias.